Yo no sé, mamá No sé en qué momento pasó todo Ya no me pregunten Creen que mi mamá y Mireia me crean eso Cuando lleguen de la tienda porque fueron por todo Pasar de almorzar, pero a mí se me ocurrió La gran idea de hacerles la broma de que alguien me dio unos golpes En la cara, yo siento que sí se ven muy reales Ya con los lentes en la cara El pelo también Y luego así yo súper actriz Picando algo en la cocina, llorando Y actuando que cocino Obviamente actuando porque pues como saben Yo no cocino, pero a ver qué tal Queda la broma, vamos a ver la reacción De mi mamá y Mireia y Se lo hace nada, mamá ¿Qué es lo que pasa, mamá? ¿O qué vas a hacer los huevos o los papás? ¿Qué es lo que pasa? ¿Cómo vas a hacer? ¿Cómo vas a hacer la pieza? ¿Cómo vas a hacer la pieza? ¿Cómo vas a hacer la pieza? ¿Qué es eso? ¿Qué estás haciendo con lentes adentro de la casa? Eres bien rara, pero te conectes adentro, ¿no? ¿No te lo haces raro? ¡Estoy hablando! ¡Carla, ¿qué tienes en la boca? ¿Qué tienes en la boca? ¿Qué tienes en la boca? A ver, ¿qué tal de los deces, mamá? ¿Qué tal de los deces? ¡No! ¡Carla, no! ¿Qué te pegó a ti todo esto? ¡¿Qué te pegó?! ¡No hay nada más a nadie! ¡Amá, mírale! ¡Mírale la cara! ¡No te lo voy a hacer acá, mamá! ¡Carla, no! ¡Pero si el horno es estar aquí, o sea, ¿quién, Carla? ¿Quién? ¡Ya no me pregunten! ¡Las puertas! ¡Que ¿quién te pegó, Carla? ¡Carla, ¿quién fue? ¡Ya le decimos! ¡¿Por qué no fue la puerta?! ¡¿Quién fue la puerta?! ¡Marco, ven! ¡Ven, mira! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! ¡Mírala! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, no, no! ¡A ver! ¡No, ya! ¡No, por nada! ¡Y una vez, dale uno! ¡No, por nada! ¡Pero como tiene los ojos bien hinchados! ¡Y como con el molete! ¡Se viene ahí un machete! ¡Ay, ay! ¡Quítate, quítate, quítate! ¡Quítate, quítate! ¡Mire ya! ¡A poco tú las calles! ¡No sé! ¡Pero yo siempre iba! ¡Qué más contentos de ti! ¿Qué quieres que te diga? ¡Ay, hermana, si se evitó! ¡No, hermana! ¡No, hermana! ¡No te pones la mano en este caso! ¡Y tu canal es alertando! ¡Pero que haces el... Yo también me preocupo por ti! ¡Venga acá! ¡Toma lo menos que te diga! ¡Ya la maté, me lo llego! ¡Ya la maté, me lo llego! ¡Ya la maté, me lo llego! ¡Para buscar quién fue! ¡Ya que te lo saben! ¡Pero por qué te enojan! ¡Ay! ¡Estaba bien aburrido el día cuando estaba algo así! ¡Ay, que era divertido la cuna! ¡No, papá, papá! ¡No, papá! ¡Mírenla, papá! ¡Mírenla, papá! ¡Mírenla, papá! ¡Está chato porque mi mano se la creía tanto! ¿Quién? ¡Mi mano se la creía tanto, pero la leí así! ¿Pero nunca te quitaron el dedo? ¡Sí! ¡Pero un ratito nomás! ¡Ay! Bueno amigos, creo que sí se enojaron! Ahora... Voy a consolarla